Bueno, hoy os quiero mostrar esta azalea variegada. Os diréis por qué darle interés a un árbol tan pequeño, pero no sé si muchos conocéis esta especie, esta variegada azalea, que con una curiosidad tiene la hoja de dos colores, un amarillo blancuzco y el verde común de las azaleas. Y aparte una bonita floración, de un rojo bastante intenso. La flor es sencilla, no es doble, y el tronco es doble, y mi intención hacia ella es realizar un bonsai. Ahora tengo en esta maceta, esperando a que engorde, abonándola, podándola y trasplantándola, para dentro de unos años, convertirla en un bonsai. Como podéis ver, la característica de la hoja, en la que se distinguen, dos colores. hace un contraste muy bonito con la flor y hace un maridaje del verde blanco con el rojo. como veis, es un ejemplar bastante joven, tiene unos tres o cuatro años. lo compré en un bíbero portugués, y parece que me costó dos euros o así. Tampoco es una especie cara, por lo menos esta que he comprado yo. Bueno, espero que os haya gustado la azalea de flor roja y hoja variegada. Hasta pronto.